Dance, vamos Y el cameo Dance, sigue Palmas, vamos Uno, dos, tres Dance Y desde hoy, y por siempre Somos Aliados Vamos a ver Quiero saber que está pasando Cuando hacemos el amor Yo te siento muy distante Y al besarme no respondes como antes Si, tienes razón Dijiste escondiendo la mirada Otro baile en tu lugar Que me hace a mi mirar Y que hizo que me olvida Te has quitado la máscara al final Y he podido ver bien como tú eres Esa noche entre estas cuatro paredes Lloré por ti Lloré por mi Lloré por mi Lloré por mi Y para ustedes Y para ustedes Gracias por tu buena onda ¡Vamos! ¡Vamos! Palmas Amor 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 Si yo siempre te he querido Si te he amado Pero tú Has destrozado mi corazón Te has quitado la máscara al final Te has quitado la máscara al final Lloré por mi Como tú Como tú eres Y esa noche entre estas cuatro paredes Lloré por ti Lloré por mi Y por nuestro amor Música 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 Música